La preparación está siendo muy interesante. Yo había terminado un documental sobre el imposible, que acompañaba a la edición de la película, al estreno de la película de Mediaset, que ha tenido muy buenos resultados y que ha sido un proyecto muy chulo, y justo se cruzó con una llamada Antena 3, que es una cadena en la que yo he estado mucho tiempo, 15 años, y que me conozco muy bien, diciéndome que se acercaba el 25 aniversario y que les interesaba hacer un documental, y que sí me apetecía encargarme de ello. Como siempre, en televisión, evidentemente, para cribar 25 años de archivo, no limitarte a lo que ya se ha visto mil veces y buscar material nuevo, pues es un reto complicado. Lo que pasa es que luego quisimos ir más allá y nos planteamos que no queríamos que el documental se limitara a ser un zapping y que nos apetecía darle otro trasfondo. Entonces, lo que hemos hecho es invitar a un montón de caras que han visitado y han convertido esta cadena en lo que es, en algunos casos para entrevistarlas, y en otros casos para que revivan determinados momentos. Entonces, en el documental se alternan entrevistas como la de Emilia Aragón y Lidia Vos, que recuerdan el juego de la Oca, por ejemplo, con encuentros. Por ejemplo, vuelven a esta cadena Ana Rosa Quintana y Rosa Villacastín, se vuelven a sentar en un plato que calca la escenografía de Estrarosa y recrean la magia de ese programa. Era un poco un juego divertido, porque lo que hacíamos era huir un poco de la entrevista clásica, juntar determinados elementos y ver qué ocurría. Y es muy divertido, porque te das cuenta que la química sigue intacta y que dos personas como Ana Rosa Quintana y Rosa Villacastín mantienen fresco ese elemento que convirtió a Estrarosa en un programa de referencia. Y eso ha sido una experiencia muy chula. Luego hay más cosas. ¿Qué te diré yo? Pues Isabel Gemio, que evidentemente te habla de programas como Lo que necesitas es amor, esta noche es sexo y, por supuesto, sorpresa, sorpresa, y la posibilidad de juntarla con una de las personas a las que ella sorprendió. Y entonces establecer un documento muy interesante, porque, claro, no solo estás viendo imágenes de sorpresa, sorpresa, y tienes a su presentadora explicándote cómo se hacía la trastienda, lo complicado que era, cómo era ese proceso de generar esa magia, pero es que además tienes a una persona que te cuenta desde su perspectiva cómo era ser un sorprendido, cómo lo descubría, cuando de golpe descubría que la casa, y ella no se había dado cuenta, estaba llena de cámaras detrás de los espejos y de micros, y ver el tremendo trabajo que tenía ese programa. Entonces, digamos que se le ha añadido una serie de elementos que yo creo que permitirán a la gente revisitar y revivir determinados programas. Entonces está muy bien. Rehuyes ser meramente un programa de zapping, que de esos hay miles, y no solo ves un momento fascinante, sino que ves la persona que lo protagonizó reaccionando ante él, que lo ves, cómo lo está viendo y está riéndose, o está emocionándose, o está llorando, porque algunos se emocionan y lloran, y cómo además te cuentan cómo fue de verdad ese momento, lo que pasó antes, lo que pasó después. Entonces tiene todos estos elementos que a mí me parece que le van a dar, espero, un punto que haga que esos 25 años se puedan repasar de una manera distinta. A ver, teníamos bastante claro lo que queríamos lograr. Luego, evidentemente, cuando haces teleta acostumbras a que a veces quieres lograr determinadas cosas y o primero la gente no te responde, o luego cuando juntas los elementos no dan de sí. Bueno, el lujo de trabajar con gente que ha hecho tantos programas es que te dan eso y más, ¿no? Entonces, quiero decir, la gente, bueno, todos son comunicadores al fin y al cabo, entonces te regalan momentos maravillosos. Y luego la gente que ha participado en los programas como espectadores y han venido también, pues, como dos meses. Lo que pasa es que ha pillado en medio el periodo navideño que evidentemente para cualquier producción, no a nosotros que hemos seguido trabajando, pero en cuanto a entrevistas y tal, evidentemente no es tan fácil que determinadas personas que además están trabajando en otras cadenas y que a lo mejor tienen días libres, pues, te vengan unas fechas, con lo cual se han concentrado todas las grabaciones en dos semanas y eso ha hecho que todo sea muy intenso. Ha sido un máster de televisión muy bueno. Bueno, ha sido, mira, ha sido una de las sorpresas. Yo, la verdad es que no tenía, no sabía muy en qué esperarme, no sabía si, yo pensaba que a priori no tenía que haber ningún problema, que es lo que ha ocurrido, pero digo, si me dices, bueno, luego igual. Toda la gente a la que hemos llamado ha respondido de mil amores, todos han pedido permiso, las cadenas no han puesto ningún problema. La primera ha sido Ana Rosa Quintana, pero luego Jaime Cantizano, por ejemplo, que está en The Hit o Inés Ballester, que estuvo aquí el otro día, Silvia Jato, que está en La Gallega. Es decir, toda la gente que hemos llamado ha venido. José Coronado, que está protagonizando El Príncipe para Mediaset, ha sido otro de los entrevistados. No se nos ha resistido nadie. Los que no están es más por un problema de fechas. Ten en cuenta que el periodo de grabaciones era muy concreto. Y mira, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, Mario Casas, de los hombres de Paco, está rodando en Málaga. Y nos había emplazado a febrero. Evidentemente no llegamos. Te pongo un ejemplo. Pero es más que nada por un problema de agenda. Porque a él le apetecía, igual que a Coronado le ha apetecido. Y luego ha habido gente que ha movido mucho para estar. Paco León, quiero decir, claro, juntar a dos personas que trabajan en este medio y cuadrarles la agenda es complicado. Juntar a más todavía. Entonces, uno de los objetivos era juntar a los actores de Mozapín. Y ahora tenemos a la plurinominada Yolanda Ramos a los Goya y otros premios que está este su año. Está Paco León, que está ya preparando su próxima película, y a José Corbacho. Entonces, juntar a esas tres personas era un lío de agenda tremendo. Y el que lo tenía peor era Paco. Pero al final se plantó aquí y dedicó una mañana entera a sentarse con sus compañeros y a regalarnos unos momentos maravillosos. Mira, dos personas que no están por problemas de salud y por lo tanto, ya no por el spoiler, no puedo mencionarlas porque me parecería inadecuado. Pero dos personas que por problemas de salud y que han querido llamar personalmente para explicar si no estoy es por esto. Y evidentemente se agradece porque incluso para decir que no, que la verdad es que de 70 entrevistas ha habido por problemas de agenda o por otras razones, como te he dicho, pues que serán cuatro personas. Me parece un balance apabullante. La verdad es que la respuesta ha sido mucho mejor de lo que esperábamos. No sabría decirte, pero es que no sabría decirte porque hay momentos muy chulos. Cada vez que, mira, cuando yo grabé a la Rosa Quintana y Rosa Villacastín, dije, esto es imposible de superar, esto es maravilloso, qué grandes. Se sentaron y cuando se querían dar cuenta estaban hablando de hombres, de vino, de irse a comprar camisones. Y yo decía, bueno, siguen exactamente igual que donde lo dejaron. Y sales de esa entrevista pensando que nada te va a superar eso. Y de golpe te encuentras con los actores de Mozapping y te vuelves a quedar con la boca abierta. Y te encuentras con María Garralón, que la hemos entrevistado para Farmacia de Guardia, y te llevas la sorpresa de tu vida porque es una señora brutal para dar entrevistas. Te estoy poniendo ejemplos muy dispares. Pero ¿cómo vas a elegir un momento cuando yo he entrevistado en menos de un mes a Emilio Aragón, a Ana Rosa Quintana, los de Mozapping y Matías Prats? Y además, cada uno en un registro completamente diferente y como periodista es un lujo. Tú imagínate lo que es entrevistar a Manuel Campo Vidal y que te cuente toda la trastienda del primer debate de la historia de la democracia, a la Aznar González, y cómo se gestionaron los planos y qué tipo de peleas hubo. Y además, tener el lujo de poderte ir y decir, fue en este plato, en esta sala de invitados, se oyeron gritos, es decir, lo estás reviviendo todo, pasó por un periodista, es una maravilla. Hombre, evidentemente no hemos llegado a hacer cosas que nos hubiera... Ten en cuenta que cuando empezamos a buscar, intentamos dedicar un periodo de tiempo a la búsqueda de cosas que podíamos hacer. Pues yo que sé, aún sorprendido lo que hiciste es amor. Lo que pasa es que al final nos da la sensación de que hemos conseguido quedarnos con un recorrido representativo de la cadena. Evidentemente, mira, hacer justicia a 25 años es imposible. Y ese sí es el gran hándicap del documental. Siempre se echará en falta algo y siempre habrá un momento que podías haber conseguido. Pero yo creo que hicimos un juego con amigos y conocidos. ¿Qué tienes en la cabeza de Antena 3? Y todo el mundo te decía rápidamente, el juego de la OCA. Sorpresa, sorpresa. Compañeros. Farmacía de guardia. Es decir, ese juego te daba pistas de lo que la gente tenía, como te diría, muy dentro, las imágenes claves que tenía. Y ese juego nos permitió decir, vale, pues esto, como mínimo, tiene que tener un cierto recorrido. Tiene que estar como trabajado. Tiene que estar más... Tiene que respirar. Y eso lo hemos conseguido. Hombre, yo creo que Telecinco ya lo está preparando, ¿no? Vamos, si lo quieren hacer bien y trabajado, deben estar ya en ello. Hombre, al final, hacer documental es una experiencia curiosa. Porque siempre cuando lo empiezas, piensas, bueno, quizás sea poco tiempo. Y luego, cuando te quieres dar cuenta, te has metido en un tema, has buceado mucho en un tema y sales de ese tema con un conocimiento que no te esperas. Eso es lo que a mí me encanta hacer documental, eso es lo que me está gustando mucho esta etapa haciendo docus, ¿no? Y es que de golpe me doy cuenta de que me he metido un máster de los 25 años de una privada en el cuerpo que me parece súper interesante y muy positivo. Así que, es decir, si tú me dices un ejercicio similar, hombre, te apetecerá siempre. Por supuesto. A ver, como espectador. Es que ten en cuenta que yo he trabajado 15 años en esta cadena. Entonces, como espectador. Como espectador, qué pregunta. Puf, ¿cómo eliges? Vale. Como espectador, y no pudiendo desmarcarme de que soy un trabajador de la televisión, te diré que es un mozapping porque era un programa que nacía de reírse de los que hacemos televisión. Solo por eso te digo mozapping. Me tengo que quedar con dos. Saboratidec porque han sido los programas en los que he dedicado parte de mi vida. He hecho amigos. Y con ellos he compartido todo y sigo teniendo una excelente relación. Ten en cuenta que yo en Cuarzo trabajo también regularmente. Entonces, bueno, pues para mí es como mi casa. Esos dos programas han sido dos programas que me han hecho crecer mucho y que yo creo que profesionalmente me han dado, me han convertido en lo que soy. Así que, esos dos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.